La propuesta de resolución que hoy han presentado Junts para el Sí y la CUP es una amenaza para la democracia y para las reglas de juego de nuestra convivencia. Por eso, el Partido Popular de Cataluña no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. No vamos a permitir que unos cuantos rompan aquello que hemos construido entre todos durante 30 años de democracia y de estatuto de autonomía. Que el Gobierno de España será contundente defendiendo los derechos y las libertades en Cataluña. Esta acción de amenaza que han perpetrado tanto Junts para el Sí como la CUP no quedará impune, ni judicial ni políticamente. Es evidente que la propuesta de resolución vulnera todo el marco legal. El marco legal catalán, español y europeo. Nos pondremos en contacto en las próximas horas con el resto de partidos políticos que firmaron el acuerdo por la pluralidad en el Parlamento de Cataluña con el objetivo de articular una respuesta unitaria, parlamentaria y jurídicamente ante esta amenaza. Hemos preparado una propuesta de resolución que presentaremos al resto de partidos políticos y que está abierta a cualquier modificación, a cualquier incorporación en la línea de la defensa del compromiso para garantizar que desde el Parlamento de Cataluña se garantizan los derechos y la igualdad de todos los catalanes. Queremos presentar al resto de grupos políticos que no han firmado esta propuesta una proposición instando a que la Mesa del Parlamento no admita a trámite la propuesta de resolución de Junts para el Sí y la CUP porque vulnera el Estatuto de Autonomía, la Constitución Española y el ordenamiento jurídico en general. También pediremos un informe jurídico a los servicios de la Cámara sobre la legalidad de la propuesta de resolución presentada por estos dos partidos políticos. He estado en contacto con el Gobierno de España y tengo constancia que su respuesta será proporcional a la gravedad de este desafío democrático que han presentado estos dos partidos políticos. Gracias. 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 Gracias.